Marabatío, Jaime Hinojosa en la línea, alcalde, gracias y buenos días. Buenos días. Oiga, pues, ¿cómo les va? ¿Qué está pasando ahí en Marabatío, alcalde, con estas noticias de los dos asesinatos ayer de dos aspirantes a sucederlo? Pues sí, preocupados, muy preocupados, efectivamente, por lo que pasó ayer, consternado la población en general, porque eran dos ciudadanos honorables, dos ciudadanos muy conocidos en el municipio, y pues ayer por la tarde, con diferencia de unas tres horas, fueron asesinados los dos casi al mismo tiempo, en diferente lugar, pero con ese tiempo de tres horas de diferencia. Entonces, la verdad es que en este momento hay una gran movilización de elementos de seguridad de las diferentes dependencias, y bueno, en un rato más nos vamos a juntar aquí, precisamente en la presidencia municipal, para ver los videos, hay videos de cómo se dieron las cosas. ¿De los dos asesinatos? Así es, hay videos, porque fueron en lugares donde estaba, donde hay mucha gente, donde hay viviendas, y hay cámaras de parte de ciudadanos, de personas que tienen cámaras en su casa, y de esa manera es como en un rato más nos vamos a juntar, y bueno, pues, ver qué es lo que pasó, pero realmente... ¿Usted no ha visto estos videos todavía? Me mandaron algunos, algunos que no alcanzo a percibir el rostro de la persona, pero seguramente ya... ¿Podrían ser los mismos, alcalde? Perdón que se lo pregunte, es que me llama la atención que era moto en los dos casos, personas a bordo de motocicletas. Lo sabremos en un rato más, pero es una mala lectura, puesto que en tres días inicia el proceso electoral. Una mala señal, ¿verdad? Obviamente. Ya de manera, manera formal, una mala señal, una mala lectura, y bueno, pues, la verdad es que estamos preocupados por lo que pudiera seguir pasando, seguir viviendo aquí en el municipio. La verdad es que nosotros aquí en nuestro municipio de Marabateo estamos en medio de dos municipios donde se asientan dos grupos de la mafia, y bueno, mi municipio, pues, es el paso obligado de ellos y siempre están en constante... Para no derramarle, ¿cuáles son, alcalde? ¿Cuáles son? Pues, es el municipio de Sinapecuaro y el municipio de Ciudad Hidalgo, entonces, en cada uno de esos municipios hay dos grupos antagónicos entre ellos, y siempre están, pues, peleándose a muerte los lugares, las plazas, y de esa manera es como, pues, nos toca a nosotros sufrir las consecuencias por la lucha que ellos traen. Pero, ¿el cártel Jalisco es uno? Sí, uno y el otro es el de Sinapecuaro, que ahí son... No tienen nombre, la verdad es que son gente que no tiene un nombre específico, nada más los de Sinapecuaro. O sea, ¿el cártel de Sinapecuaro con el Jalisco? Sí, sí, sí. Ahí no opera la familia michoacana, etcétera, ¿no? No, no, ellos... ¿El cártel Jalisco con el cártel de Sinapecuaro? Así es. Ellos son los que se están disputando ahí el territorio. Así es. Y supongo que a usted, pues, híjole, alcalde, que... Pues, qué manera de sentir el fuego, ¿no? Déjeme ponerlo así. A las dos personas que intentan sucederlo, las matan ayer. ¿Usted lo han amenazado? ¿Ha recibido algún tipo de mensaje? No, la verdad no, no, no he recibido amenazas y mensajes tampoco. La verdad es que está complicado estar en Michoacán y no escapamos a lo que sucede en el país, a lo que sucede en el estado de Michoacán. Y, bueno, pues, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo que nos corresponde. Sin embargo, pues, no es suficiente la fuerza del municipio para contrarrestar a estas organizaciones del crimen organizado. Bueno, pues, ahí está la guerra de los grupos criminales. Usted supone, no sé, le pregunto, alcalde, ¿intentan meterse en la elección? ¿Cómo le fue a usted en su proceso electoral cuando resultó electo? No, yo, la verdad es que yo he participado en muchas elecciones y no he tenido yo problemas de amenazas con esa gente. Yo soy gente que no tengo problemas con nadie y, bueno, pues, yo, mis pasadas elecciones han transcurrido, pues, en calma y, bueno, la gente me ha apoyado y es la razón de que estoy aquí al frente del gobierno en el municipio de Marabatío, en Michoacán. Pero, pues, ahí hay terror, ¿no? Hay terror después de lo que pasó ayer. Así es, hay, la verdad es que la gente está muy espantada en este momento, sorprendida, no saben qué pasó o por qué pasó, pero la verdad es que sí, la gente está temerosa de salir inclusive de su casa. A ver, no se vaya, alcalde, me dicen que está hablando el gobernador del caso. Déjeme ver si podemos escuchar algo, algo de lo que dice el gobernador Ramírez Bedoya ahí en la conferencia, ahí sobre el tema este de Marabatío. Sí está hablando ya el gobernador de Michoacán respecto a esto. A ver, estamos intentando ahí poner la conversación, pero bueno, en fin, a ver qué dicen las autoridades. Lo cierto es que hay mucha zozobra y mucha incertidumbre. A ver, escuchamos, si se puede. Lo intentamos de nuevo. Los candidatos, extorsionados, entonces que no busquen la salida errónea de querer ser candidatos, porque también se da el caso, y buscan el respaldo de algún grupo de delincuentes. Eso es totalmente, aparte de ignorancia, es una salida totalmente errónea y falsa. También es cierto que hay grupos que pretenden influir en la decisión de candidatos o pretenden también hacerse del control político o del poder en algunos municipios. Eso también lo tenemos claro y por eso atendemos todas las situaciones que se presentan en este sentido. El proceso federal ya inicia, inician las campañas federales el primero de marzo. Los 11 candidatos, candidatas de todos los partidos políticos a diputados federales, a senadores, a senadoras, la presidencia de la República inicia el día primero. Bueno, pues es parte de lo que dice, alcalde, el gobernador. Sí, bueno, en parte tiene razón el señor gobernador, pero bueno, sobre todo la mafia pretende meter la mano en este proceso, al menos en Michoacán. Y no es de que vayan los candidatos a buscar a la mafia para encontrar el espaldo, sino que ellos se involucran porque quieren tener más poder. Entonces, los candidatos se ven obligados a platicar con la mafia, pero es por las amenazas, por la presión que ejercen los grupos criminales. Y bueno, eso ha sucedido en Michoacán durante muchos años y eso lo sabemos todos. Así es. No es nuevo, eso no es nuevo. La verdad es que eso ha sucedido durante muchos años, pero la verdad es que tampoco se hace nada. La verdad es que a los candidatos se les deja solos y entonces una de las consecuencias es lo que ya vivimos en Marabatío el día de ayer. Entonces, la verdad es que los grupos criminales quieren tener más poder a través de gobiernos municipales, estatales. O sea, porque hemos visto que se mete no solamente en los municipios, sino con los mismos gobernadores. Y bueno, pues lo que hemos escuchado a nivel federal. Muy bien. Y bueno, pues lo que hemos escuchado a nivel federal.